Es para mí una enorme alegría estar compartiendo esta mañana con usted, aquí, en Corral de Busto, en este departamento Marco Juárez. Y una alegría porque estamos formalmente en la Dura Negra de Escuela. Lo bueno es que la escuela ya viene funcionando en los edificios. Y yo siempre digo que es mucho más importante que los edificios, las cosas que se hacen, estén a disposición de la gente más que el acto formal de inauguración. Lo importante es que esté a disposición de los beneficiarios y veo, por lo que me explicaron los alumnos, que están haciendo un uso espectacular de las instalaciones y sobre todo de lo que aquí les enseño. Siempre digo, y es bueno reiterarlo aquí, la educación es lo que nos hace libres como seres humanos. Cuando una persona adquiere educación ya nadie la puede manejar como si fuera un rebaño o una mamá. Porque la educación nos da la conciencia y nos hace libres. Y la educación es la mejor manera de conseguir la movilidad social ascendente. Los que pertenecemos a mi generación, a veces a otras generaciones posteriores a la mía, somos hijos de la educación pública, de esa movilidad social ascendente que significó la educación pública en nuestra realidad. Por eso, este gobierno provincial defiende con uñas y dientes la educación pública y gratuita para la educación pública. También es la educación pública para la educación pública. Y este tipo de escuelas que solamente existen en nuestra Córdoba, porque no hay en otra provincia de Argentina es una escuela que tenga las características que tienen las escuelas pro. Es una escuela donde nuestros alumnos están unas ocho horas por día. O sea, una jornada está en línea. Y donde se entusiasman porque además cuentan con profesores que logran entusiasmar a las alumnas y a los alumnos. Y eso es muy bueno. Y es mi agradecimiento a los profesores por esa actitud. Y con ese entusiasmo además de que están los clubes de ciencia, los clubes de lengua, en las escuelas pro. Ahora que están egresando las primeras camadas, acá tenemos quinto año, o sea, ya, el año que viene egresa la primera camada, uno puede ver el resultado que estamos teniendo con las escuelas pro en Córdoba. Y los resultados son excepcionales. Y quiero decirles a las alumnas y a los alumnos de esta querida escuela, que ustedes están en la mejor edad de la vida. En la edad donde uno comienza a despertar un montón de cosas y comienza a crear. Y es la mejor edad de la vida. Y por lo tanto, chicas y chicos, disfruten, disfruten este campo de la vida. La vida siempre hay que disfrutar. Pero acuérdense de que la vida se disfruta más si uno es un buen compañero y cuida a los compañeros. La disfruta más si uno es un buen hijo y anda bien en la familia y con cariño en la familia. Y la disfruta más si uno es un buen estudiante. Y aprovechen el paso por la escuela secundaria para definir hacia dónde va en el futuro. Disfruten siempre la vida como disfruten. De este edificio que es de ustedes, para ustedes y para que ustedes tengan un mejor futuro. Muchísimas gracias. Gracias por la conciencia. Muchísimas gracias por el apoyo y siempre la vida. Si yo no lo juro, tiene un gran reanudado que va a ser mejor que yo, y es Martín Cardona el próximo reanudado de la provincia de la ciudad. Muy bien. Sé que fue el 122 cumpleaños de Corral de Busta. Y yo tenía un intendente amigo que era de Reducción, que se me invitó un día que era el aniversario de Corral. Y me dice, gobernador, yo no le voy a pedir nada más. Entendé, que era el partido de la vía, que es muy amigo mío. Yo no le pido nada porque era el cumpleaños de la ciudad. Pero le aclaro una cosa. Cuando uno lo invita a un cumpleaños, uno golpea la puerta de entrada de la casa con la rodilla. Porque la mano la lleva ocupada con su hogar. Eso fue lo que me hizo. Y me quedó bravo. Bueno, como es el cumpleaños de Corral de Busta, vamos a regalar el acceso de la colectora al parque industrial pavimentada para que se nos mantengan más con la vida de la casa. Y también, aprovechando que está la empresa, como reinauguramos la pavimentación del Corral de Busta al límite con Santa Fe, y ahora vamos hacia Oji, vamos también a pedirle a que la empresa a fan de esta cuadra, acá del costado, porque así como llegamos con el país muy local, me parece que se va a dar la cuadra. ¡Feliz cumpleaños de Corral de Busta! 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 Gracias.